Ese es el fin que te lo paro viendo, Pinoela Pinoela, no es convocado a la selección Luka, no? Si no? Ooooooh! Pura pendejada A la rodilla, ¿sabes? Pura pendejada el chaval fue Bar? Hay Bar Hay Bar, ¿no? De Coco, de Luka Prato Ahora está el Bar Para despejarnos las dudas Pues Bar, regalo Por Penal, ¿pero? Por favor, yo voy a ver Yo voy a decir Yo voy a decir Ah no, no es este... La posición cerrada del Fernández está dando red Que horrible Está pasando el video Se acabo todo ya Pasa por ti Pasa, pasa Pasa rápido Pasa corriendo No, no, no Nada más, estás viendo ahí Nada más, ¿qué tiene? Haciendo el tiro del perdedor Lo que ibas a contarnos ¡Uuuu! Salvo serio No se puede que no se vea la recuesta de Flor Todavía hace Floro para... No para penalti Si Otra buena descarga de Fernández A ver La levantó ¡Penalazo! 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 Pero la jugada puede seguir ¡Penalazo! 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 La jugada fue esta, huevón No, o sea, ya La cagó al extremo, ya Pero el pase del volante fue un control de la J-Madre ¿Parecía Germantético? Una pena Me ruido Es una jugada bien parecida a la que es Germantético No, 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 no No, 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 no No, ni siquiera ¡Parecía Germantético! ¡Vamos! ¡Dale con todo! 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 ¡Mierda! ¡Que siga jugando! ¡Pasa, profe! ¡No hay parte de fútbol! ¡Quiero fútbol! ¡Cuidado con el sujetito! ¡Ya! ¡Cambio eso va! me gusta el buen fútbol lo bueno es que va a haber tiempo de este y todo y no vas a tener como grabarlo ¿que? va a haber tiempo de este y no vas a tener como grabarlo no, pero vos puedo tragar vos que no hay los buenos? ya no hay 10 buenos pues, es los malos siéntete un momento porque has traído otra chela si tenías también una lista con tu chela sacado que raro? ¿que es eso? ya fue eso ah ya fue weón se puede vamos a ver el partido de alianza y de este partido se creí es un jugo de razones vamos a ver el partido de alianza y este partido y cargando pateo no vi el gol pateo quintero hubiera costado 50 nubes pateo quintero pateo quintero y lo van a emprender propio de un jugador notable fantástico que tiene esas pinceradas únicas las que generalmente suele entregar el talento carajo, tu quieres que me toque arriba es igual quien gane weón, pero me dan pesa los dos en realidad los dos de verdad no me gusta la inferioridad física de bokeh y la superioridad numérica propia va a ver el rechazo hacia arriba si viene el rebote ese primer toque el quintero desactiva la típida presión me volví colombiano el pase a la nuevamente todos llegaron tarde los ajustes llegaron tarde el quintero comoda la pelota la controla a su favor levanta la cabeza sabe donde esta el arco y un remate formidable imposible para el arco formidable hizo todo breve todo rápido boom la lanza casi al arco vale quiero petar la boca ahora a ver vamos a boca vamos a boca con todo carajo eso es un reactivo vamos con boca carajo que abre la cancha pelota para Rofarini la te veía o no? se viene el reto Rofarini centro no puede nada la quiere oye 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 y le hizo cabecín hacia atrás ahora te hacen autobol loco que está Telev el tercero si se tira Prato no se tira Prato no se tira Prato no se tira Prato es el momento de Zuculini para Quinteros el segundo gol en la Libertadores habrá convertido contra el representante la victoria del local que Quintero che chau Gracias.